Muy buenas a todos, soy Angelo, y os doy la bienvenida al último capítulo de Resident Evil HD, de la campaña de Jean. Y bueno, ya estamos casi en la parte final del juego, y nos toca salir de aquí. Pero antes, vamos a ir a la sala con las tres cerraduras. Y vamos a entrar ahí. Que si eso estaba cerrado con tres cerraduras, algo había. Jo, pesados coño. Bueno, vamos a salir corriendo. Vale, son palancas para abrir los cerrojos de las puertas. Vale, puerta abierta, vamos a entrar aquí. Has abierto la cerradura. Esto es como una especie de prisión o algo. No sabía que nos evacuó a los cerraduras. ¡Hil! Chris, estás bien. Me alegra ver que también estás. ¿Algo en el escritura? Hablaremos luego. Primero, vamos a ir. ¡Vamos! El sistema de destrucción. El sistema de destrucción ha sido activado. No había visto Chris desde el principio del juego, más o menos. Y regresando todos los cerraduras. ¡Suscríbete al canal! 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 Todo el sistema destructivo tiene que ser activado. El activo de la bomba es muy importante. ¡Eso es Brad! ¡Estoy ganando el combustible! Si no hay ningún problema, contactame ahora o dame un señal. Repito, esta es tu última oportunidad. ¡Eso es un sistema de disminución! Todo el sistema destructivo debe de ser activado. Todo el sistema debe de ser activado. ¡Para hacer un sistema destructivo, el sistema destructivo! ¡Eso es un sistema destructivo! ¡No puedes llevar más objetos! Bueno, no puedo llevarlo, pero bueno, aquí hay un cartucho de escopeta y un botiquín. Por si interesa. Pero como no tengo espacio, no lo voy a coger. Bueno, vamos a continuar avanzando por aquí. El ascensor no funciona. El sistema de destrucción no llega al ascensor. Falta un fusible. El personal debe evacuar. Deactivar y eliminar todas las locas. El sistema de destrucción no ha sido activado. El personal debe evacuar. Deactivar y eliminar todas las locas. Bueno, pues coño, parece que falta un fusible. Deactivar y eliminar todas las locas. El sistema de destrucción no ha sido activado. El personal debe evacuar y eliminar todas las locas. Deactivar y eliminar todas las locas. Eh, bueno, no sé. A ver, el fusible aquí no lo tengo. A ver, coño, no me jodas que ahora tendré que ir a buscar algo. Deactivar y eliminar todas las locas. El sistema de destrucción no ha sido activado. El personal debe evacuar y eliminar todas las locas. Deactivar y eliminar todas las locas. El sistema de destrucción no ha sido activado. Deactivar y eliminar todas las locas. Deactivar y eliminar todas las locas. A ver aquí, botiquín. Botiquín y una hierba verde. Bueno, ya ves tú. A la utilizar. A ver, yo he investigado toda esta zona. Es decir, que tiene que estar el fusible este de las narices por aquí. Anda. Ah, mira. Estaba ahí en el suelo delante. Anda a cagar. Sala. La corriente no llega al ascensor. Falta un fusible. Vale, ahora sí. Tres minutos para detonación. ¡Dios mío! ¡Nos estamos casi ahí! Jill, solo te estás en contacto con Brad. ¡No! Podemos hacerlo. Jill, la señora primero. ¡Chris! ¿Dónde me daría mis momentos también? Bueno, vamos a reunirnos en el heliporto. Pues hala, venga. En tres minutos esto... ...pegará un petardazo y se irá por los aires. Es decir, que vamos a irnos cagando leches. Bengalas. Vamos a ponernos aquí y a usar las bengalas. Para avisar a Brad y que nos recoja... Bueno, ahí están. ¡Chrysey y Barry! ¡Uy! ¡Adiós! Ese no estaba... ¡Joder! ¡Vaya hostión le ha metido a Chris! ¡Joder! ¡Se ha quedado sin balas! ¡Joder! Bueno, a ver con la Magnum. ¡Uff! Eh... vale. Vale, ya está. Ya le hemos dado... ¡Hombre, un lanzacohetes! ¡Hombre, un lanzacohetes! ¡Hombre, un lanzacohetes! ¡Joder! ¡Hala, venga! Me han enviado a... Me han enviado a Parla de un ataque. ¡Joder! Me ha quedado bastante vida. Bueno, vámonos. Bueno, vamos a pillar aquí el lanzacohetes. ¿Dónde está? Vale, aquí. Lanzacohetes. Equipo. Y hasta luego. ¡Hala, venga! ¡A tomar viento! ¡A tomar viento! Bueno, por suerte he podido matarlo antes de que... ...de que le rompiera el cuello a Barry. ¡A tomar ETF. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y a la siguiente semana empezaremos con la campaña de Chris de Resident Evil HD. Y bueno, ahora cuando ya acaben los créditos... ...supongo que tendré que guardar o algo. Guardaré algún tipo de nueva partida. Se guardará la partida completada. Y después de guardar, pues lo dejaremos ahí. Jill, hiciste un buen trabajo. Bueno, resultado, 8 horas y... 8 horas 27 minutos. Bueno, para la primera vez... La primera vez siempre haces este tiempo. Pulsa cualquier botón, vale. A ver, ahora juega con las reglas de la versión prototipo. Has desbloqueado el modo supervivencia. Los baúles ya no están conectados, así que lo que pongas en un baúl se quedará en él. Además, el apuntado es manual. Estos son los ajustes pertenecientes a la versión prototipo del juego. Bueno. Jill tiene un nuevo traje. Tienes la llave del armario. Has desbloqueado un traje nuevo, podés cambiarte en el vestuario. Bueno, pues tenemos un nuevo tipo de... Esto, un nuevo nivel de dificultad. Y la llave del armario. Para cambiarse de ropa. Lo malo es que el armario este no sé dónde está. Bueno. Cargar una vez más supervivencia. Bueno, ha cambiado aquí al... La pantalla del menú principal y todo. Y bueno, voy a mirar esto de una vez más. Una vez más, vale. Esto es para volver a una nueva partida. Supervivencia. Se ha desbloqueado un nuevo traje. Vale, es este de aquí. El de la Jill con camiseta. Cargar... Bueno, y una vez más supongo que será la nueva... Ya lo había dicho. Es la nueva partida. Pues vale. Ya que hemos acabado con la... Con la campaña de Jill. Lo vamos a dejar aquí. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Suscribiros si no lo habéis hecho. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Gracias.